Bueno, la noticia más relevante y que la verdad te estés es de que la delincuencia ha aumentado mucho en nuestro país. Que los jóvenes ahora son más peligrosos que antes y no hay una ley que meta a los jóvenes en orden. Pues la violencia, francamente, eso nos tiene muy molestos, muy preocupados, de tanto asesinato a nivel nacional ya casi. Yo creo que es eso. Y bueno, algunas noticias políticas como el secuestro de un ex senador y un excandidato presidencial. Supongo que la recesión económica que hubo y probablemente el mundial. No veo otra cosa que haya sido a nivel mundial o nacional más importante que eso. Lo del terremoto de Haití, lo de, pues fue un temblor pequeño en Baja California. Una, lo del jefe Diego, que fue difícil, siete meses secuestrado, yo lo da por muerto. ¿Quién más? Lo del desastre este, de la explosión, también Haití. Lo de los narcos. En este 2010, bueno, lo que pasó en Puebla, caray, fue algo muy triste. Pues la, mucha violencia hay, como por decir que ahora que este, arrestaron, bueno, secuestraron a los, a los inmigrantes. Pues han sido muchas cosas que han impactado. Bueno, en general, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, con toda la violencia que se ha desatado en el país. Es realmente impresionante lo que se está viviendo en muchas partes de la república. Yo creo que eso en general, ¿no? Hoy, pues todos los escándalos del, este jefe Diego ahorita, últimamente, y lo del hermano de este, el señor este, el diputado, el perredista, que, el toscano, Julio César Toscano, también esos fueron los más impactados ahorita. Pues todas las muertes de la gente que, que, que viene de, de Centroamérica o los que viven aquí, la inseguridad en general. El cambio climático es lo que más impacto me tiene y pues espero que es realidad lo del cambio climático.